Bueno, Intendente, recorriendo instituciones de la zona norte de la ciudad, en este caso también estuvo en la vecinal de Barrio Ruchi, donde se anunciaron las obras para el Fonavi del lugar. Sí, efectivamente, estuvimos en el Barrio Ruchi, donde ya anunciamos que en mayo vamos a iniciar, como en los demás Fonavi, la pintura del lugar, y donde escuchamos las propuestas de los vecinos para mejorar el barrio. Realmente una vecinal que trabaja mucho, que se está colaborando en armar los consorcios de este barrio, y que tiene muchas ideas y propuestas para llevar. Así que en mayo, pintando, iniciando el Plan Abre en el Barrio Ruchi y trabajando junto a la vecinal las acciones de mejora de todo el barrio. También recorriendo otras instituciones, clubes, bueno, centros de ayudas para la mujer, para la niñez, también es importante el trabajo de las instituciones intermedias, siempre la colaboración del municipio. Creemos fundamental el trabajo que hacen las organizaciones intermedias. Estuvimos justamente con una institución que trabaja en apoyo a las mujeres, en situación de violencia, fortaleciendo la autoestima, y bueno, y ahora en el club del Barrio Ruchi, en el Club Primero de Mayo, una tarea fantástica de una comisión directiva que lo ha recuperado en el sentido de darle mayor vida. Tiene mil socios, fútbol, pileta, actividades de patín. La verdad, un excelente club que queremos con el Plan Abre seguir fortaleciendo para todo este barrio. También escuchando siempre los reclamos de la gente, buscando trabajar en conjunto con el municipio. La verdad que nosotros creemos en un Estado que dialogue con los vecinos, que dialogue y que fortalezca las instituciones, y que justamente en ese diálogo mejore y construya. Por lo tanto, visitar las instituciones, como hemos hecho varias veces en este barrio, es fundamental para mejorar. Y en ese aspecto, la verdad que el Barrio Ruchi, tanto su vecinal, sus clubes, siempre están dispuestos a darnos una mano, a por supuesto plantearnos nuevas propuestas, y a colaborar para mejorar todo su barrio.